Efectivamente, varios distritos escolares están preparando a los estudiantes para tomar sus exámenes estatales, ya que vuelven a ser factor determinante para su estatus académico. Después de un poco más de dos años de pandemia, entre clases por internet y el regreso de clases presenciales, el examen STAR, o también conocido como los exámenes a fin de curso, volverán a determinar, por ejemplo, si un estudiante está listo para avanzar al próximo grado escolar. Es por eso que los distritos escolares se han coordinado con los maestros de las escuelas para dejar a los estudiantes lo más listo posible para estos exámenes. Entonces la tutoría que proporcionamos es parte del programa estatal de respuesta a la pérdida de aprendizaje en el estado y creemos que eso es algo que nos va a ayudar a cerrar el aprendizaje perdido que se ha visto no solamente en El Paso, no solamente en Texas, pero en todo Estados Unidos. El Distrito Escolar de Socorro también se ha preparado para asegurarse que los estudiantes de sus escuelas estén al nivel académico que requieren las pruebas como el STAR. Nos pusimos enfocados en ayudar a esos estudiantes en las áreas de lectura, matemáticas, ciencias sociales e hicimos muchas tutorías, trabajamos en grupos chicos durante las clases y también los sábados. Los padres de familia dicen que la transición de tener clases por internet a regresar a los estudios presenciales ha causado cierta incertidumbre. Sin embargo, no creen que sus hijos tengan problemas con estos exámenes. Siento que mis hijos están preparados y me siento bien y pues yo siento que les va a ir muy bien. Sí los han ayudado muy bien, nos han ayudado con tutorías, han estado al pendiente de los niños, les dan tutorías y pues sí, están en muy buen nivel académico. El examen STAR ya comenzó y se extenderá hasta mediados de mayo. Reportando desde el oeste del paso, Carlos Álvarez Univisión, contigo.